No te has ido de mi vida, vida mía, pero ya te extraño ¿Quién diría? Nadie lo creía Y ya vamos pa' un año De solo pensar en perderte Las milésimas se vuelven horas Contigo yo me voy a muerte Y mucho más cuando estamos a solas Cuando nos falla la memoria y solo quedan las fotografías Que se me olvide todo menos que tú eres mía Cuando los años nos pesen y las piernas no caminen Los ojos se nos cierren y la piel ya no se estire Cuando lo único que pese sea lo que hicimos en vida Y aunque nada de esto pase Me encanta verte desnudita He soñado una vida contigo Más falen los hechos que lo prometido Sin saber a dónde vayas te persigo Y cuando falla la memoria y solo quedan las fotografías Que se me olvide todo menos que tú eres mía Cuando los años nos pesen y las piernas no caminen Cuando los años nos pesen y las piernas no caminen Y aunque nada de esto pase Eres el amor de mi vida Que se me olvide todo menos que tú eres mía Que se me olvide todo menos que tú eres mía